Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Sabe usted que este domingo en las elecciones locales en dos lendas alemanes, Turigia y Sajonia, ha habido resultados extraordinarios por parte del partido de derecha nacionalista alternativa por Alemania. Más del 30% de los votos, lo cual ha dado motivo a que nuestra prensa, y no solo la nuestra, sino todo Occidente, ¿verdad?, unánimemente alerte sobre el peligro neonazio. ¿De verdad piensa alguien que hay un treinta y tantos por ciento de población neonazi en Alemania? Cuando las elecciones legislativas francesas, donde más de un tercio, mucho más de un tercio, votó a Marine Le Pen, también se nos habló del peligro fascista. Y cuando ganó Giorgia Meloni, también se nos habló de que llegaba el neofascismo. Bueno, bien, hay gente que prefiere pensar esto para no entender nada, porque se vive mejor cuando uno no entiende nada. Pero en realidad es muy importante lo que está pasando. Es muy importante y debería hacer pensar a mucha gente. Vamos a ver, yo le propongo a usted una clave de interpretación, y luego usted haga con ella lo que quiera. Pero todas las sociedades modernas, específicamente modernas, en realidad pueden entenderse con un juego entre centro y periferia. ¿Qué es el centro? Pues digamos la gente que está beneficiada por el sistema, no quiero decir un beneficio ilegítimo, sino que le va bien, ¿verdad?, y que está interesado en su conservación. Y luego a la periferia, que es la gente que se va quedando fuera. Normalmente todo político cabal, su propósito es que el centro sea cada vez mayor, es decir, cada vez más gente esté interesada en la supervivencia del conjunto, ¿verdad?, y la periferia sea cada vez menor, es decir, cada vez haya menos gente marginada, expulsada, desarraigada. El gran logro de todos los países europeos, todos, después de la Segunda Guerra Mundial, fue que consiguió, por fin, que cada vez más gente de la periferia se enterara en el centro. Que hay que recordar de dónde veníamos, de la Segunda Revolución Industrial, de revoluciones comunistas, revoluciones fascistas, de las guerras mundiales, ¿verdad? Bueno, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, se logró el milagro de que cada vez más gente de la que antes había quedado en la periferia se integró en el centro enteramente. Y esto no es nada abstracto. Piense usted en vacaciones pagadas, vivienda en propiedad, trabajo fijo, todas esas cosas que son las que construyeron, en fin, eso que se llamó Estado del Bienestar. Fue un milagro, ¿eh? Fue un milagro. Y ahí nacimos muchos. Bueno, de un tiempo a esta parte, lo que estamos viendo en el espacio de Occidente es que cada vez más gente está quedando en la periferia. Una periferia que ya no es solo económica, que también, sino muy fundamentalmente social. Y cada vez más gente está viendo que todo lo que había conseguido, empezando por la certidumbre de que sus hijos vivirían mejor que él, se ha ido a hacer puñetas. Y ahora cada vez más gente tiene la certidumbre de que sus hijos vivirán peor que él. Y esto produce una frustración descomunal. Toda esa gigantesca periferia que está creciendo en Occidente en el último medio siglo, sobre todo en los últimos 30 años, es la que está detrás del voto de fuera. Porque los que están interesados en la conservación de este sistema, es decir, el centro, es cada vez un grupo más pequeño y cada vez más despótico. Y van dejando fuera a gente que cabalmente querría estar dentro, pero que se siente expulsada. Esa gente que se siente expulsada es la que está detrás del ascenso de fuerzas como alternativa por Alemania, pero ojo, también su contraparte de la izquierda, que es la plataforma de Saravagenknecht. Que es gente que sencillamente está viendo que le están robando el mundo, que le están robando la cartera, que le están explotando. Y se levanta. Bueno, yo me imagino que el progresista medio preferirá seguir pensando que todo es cuestión del fascismo. Que vuelve. Vale, que piensen lo que quieran. Se equivocarán una vez más. Estos irresponsables están haciendo que el gran sueño europeo de la posguerra naufrague. Están construyendo una periferia otra vez gigantesca como la que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Parece mentira que nadie les haya recordado lo que pasó después. Gracias por ver el video. ¡Gracias!